hola qué tal amigos de youtube en este video les habla azcarlo 9 y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo donde les enseñaré a cómo unir varios pdf es que nosotros tengamos en nuestro ordenador de una manera gratis bien explicado y claro sin programa sin tener que instalar ningún tipo de paquetería de terceros oficial no absolutamente nada lo único que necesitamos es nuestro navegador esto lo podemos hacer también desde nuestro celular desde nuestra tableta o desde nuestro ordenador cualquier dispositivo que queramos ocupar lo podemos utilizar porque simplemente nada más ocupamos el navegador el que tengamos por predeterminado no importa en este caso nosotros ahorita vamos a utilizar hecho bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador predeterminado de preferencia como les comentaba y vamos a escribir en el buscador unir pdf le damos clic y esperamos a que nos cargue como ven nos aparece muchísimas páginas que son combinaciones para hacer combinaciones de pdf línea totalmente gratis bueno vamos a ir a la primera opción que es la que yo más ocupo para hacer este tipo de conversiones la que es unión y conversión de p de favor este imágenes a pdf etcétera así que vamos a la primera que es ahí lo pdf esperamos que nos carguen y nos pide unir nuestros pdf vamos a ir al escritorio y vamos a seleccionar los archivos que tenemos ahí va a empezar a cargar y simplemente le vamos a dar unir pdf va a empezar a unirse y como vemos rápidamente nos va a descargar el pdf y aquí en nuestras descargas vemos que nuestro pdf se ha unido de manera correctamente en uno esos archivos que cargamos predeterminados los unió y nos da uno bueno espero que está ahí está muy entendido como ven hay muchas opciones que podemos utilizar yo les recomiendo esta página pero ustedes pueden usar la de su agrado recuerden que si yo es carlos 9 y cualquier otro por favor ahí en los comentarios me la hacen saber para resolverla nos vemos hasta la próxima y adiós